En breve la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Bring It On arranca en el último lugar. Day Blue está al frente en los primeros 100 metros con ventaja de un cuerpo contra Slow Decision. Está corriendo en el segundo lugar. Viene ahora adelantando desde el tercero Straight Fights. En el cuarto está colocado Visionario y último medio cuerpo Bring It On. Hay una diferencia de cuatro cuerpos del primero al último cuando comienzan a doblar la primera curva con Day Blue en la delantera con ventaja de un cuerpo contra Slow Decision que está solo en el segundo. Y viene ahora a presionar a Day Blue. Se le coloca el pescuezo cuando restan 1200 metros para el final. El paso inicial es de 2708. El establecido por Day Blue que recibe presión de parte de Slow Decision a la parte de afuera. Y estos ahora aprietan el ritmo de carrera despegando unos seis cuerpos contra Visionario que está tercero a medio cuerpo en el cuarto adentro Bring It On. Y último a un cuerpo ha quedado Straight Fights. Van pasando ya hacia los 800 metros. 50-95. La media milla. El paso ha ido apretando de tal manera que los segundos 400 metros los pasaron en 23-4. Y cuando van al poste de los 700 ya lo pasan. Sigue dominando Day Blue. Despega ahora cuerpo y medio. En el segundo lugar Slow Decision a tres. En el tercero Visionario a la cabeza en el cuarto adentro Bring It On. Último fuera de contienda Straight Fights. 500 metros para el final y Day Blue abre ventaja de tres cuerpos y medio. Tiene casi cuatro cuerpos ya. Cuando restan 400 metros para el final Day Blue cinco cuerpos. Entrando ya a la recta final Day Blue siendo exigido por Jorge Vélez. Tiene ventaja de seis cuerpos en la delantera. En el segundo lugar se mantiene Slow Decision. En el tercero le amenaza adentro Bring It On. A 175 metros para el final. Day Blue viene fácil. No menos de seis cuerpos tiene en los últimos 100 metros. Jorge Vélez trabajándolo al máximo. Mantiene paso firme. Los 50 se levantan los estribos y viene cómodo a conseguir victoria. Day Blue por no menos de cuatro cuerpos. Segundo llega Slow Decision. Tercero Bring It On. El cuarto de Visionario. Y último Street Fights. Day Blue. Llega Luis. El cuarto de Visionario. Servicio de T구나. Tapompatient. Donabrose. Tiempo. El cuarto de Visionario. Te eres, te soil sof Gardens. Ven Right Blue por no menos de uno de estos. Gracias por ver el video